Así que ahora sí. Perfecto, pues nada, iniciamos la partida semanal. Y a ver qué tal. La textura, va al agregado. Perfecto. Relación delante y vamos a ver qué... Vale, las diarias. Las estadísticas en la cabeza contra oponentes. Inflige daño a oponentes. Marca un fusil de asalto, un subfusil y una escopeta. Y ahí aquí vamos. No parece muy complicada las misiones. Bueno, teníamos estas. Y aquí había que atentar o hacer algo con... Bueno, destruir estructuras con una lanza relámpago. Porque eso estaba en las torres. Pero las torres... Esto es lo de los titanes. Acercarnos a este de aquí, a ver. Voy a ver la torre más cercana para ver si encontramos ahí las armas. Que creo que... Aunque no sé si está en la ciudadela también. Esto es algo que todavía no tengo. Torre. Y vamos a ver si ahí podemos conseguir algún arma. Porque también hay que hacer la misión de los árboles. Alta entre árboles, me parece. Ah, vale. Ahí está el titán. Debajo, al lado de la torre. Perfecto. Y aquí hay ya alguien. Bueno, ya le he dado aquí. No le tenía que haber dado a mí. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Para qué matarlo ya? Bueno, que sepate a mí, claro. Bueno, se me han acabado las balas. Vale, vale. Muy mal. Pero bueno, sí, tenemos aquí. Ni siquiera me han dado... Ni siquiera me han dado balas. Ni siquiera. Perfecto. Bueno. Bueno. parece que hay gente por aquí vamos a esperar un poco porque no es que tengamos una situación muy muy buena de munición y la caja aquí vamos a ver porque aquí yo creo que hay hijos hijo, perfecto nos da munición y bueno, iba a agarrar la de los dardos pero mejor esta porque si no no tenemos llaves hay mucha cosa hay algo más bueno, mira vamos a aprovecharlo cuatro cocos que nos vienen muy bien bueno, nos ha servido para recuperar un poco de... a ver, a ver, a ver claro vamos, venga hola le vamos a dar las guardadas ya no hay el titán el titán hay que darle con el arma especial y no sé dónde encontrar el arma especial vamos a ir volando volando munición munición vendas vendas, vendas bueno, vamos a llevar unas vendas que las guardadas quizá no las debería van a ser abajo la puerta a ver coco pocos muchos 2 7 bien va bastante corto vamos a tomarnos esto para por lo menos medir escudo 20 bien granada la escopeta un cofre en esta pared aquí debajo lo mejor es igual pero ya lo tengo a tope perfecto muchos está bien otro lugar chico no ni vor no 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 ok la caja ahí está perfecto ya tenemos el arma para darle al en la nuca pero bueno no sé si es esta es la de saltar solo perfecto pues vamos a ver si podemos ir a por otro titán hay uno con una cámara y todo la bóveda vale hay que hay que saltar entre tres árboles o algo así seguidos perfecto completado y por si acaso hacemos un cuarto vale las orbusas para recargar perfecto y aquí debería haber otro titán vamos a poner aumento munición por deslizamiento perfecto último manos rápidas amplificador de munición mediana que cosa vale y vamos a por el siguiente queda ahí vamos a ver vamos a ver el otro titán ah no esto es un cofre uno lo cofre vale está abriendo ¿no? la desapa aumento máximo vamos a ver todavía cofre unidad tan tarda mucho o yo no pasa espera que se abra que ya le queda nada agarramos las armas que nos dé que tampoco es que tengamos podamos llevar nada mucho mejor que esto peta quizás no podría ser un ojo rojo venga y el teclado un par de sorbetes perfecto pues en la torre en la torre que pasa aquí que pasa aquí no se puede hacer eso no hay abierto la puerta vale creo que este es mejor porque la que venga y ahora vamos a por el último titán y me deja este claro estoy en dúos no se no se lo que era esto yo creía que eran dos dos personas independientes total creo que algo algo bueno vale vamos a ir a por el siguiente titán que está aquí parece está dentro de zona de tormenta con lo cual debería a ver a ver un con un 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 vamos a ver que más misiones hay que hacer y fíjate oponentes mientras estás en el aire golpea oponentes con el equipo de maniobra tridimensional con la lanza relámpago vale no sé si es lo que llevo ahora creo que sí equipo de maniobra tridimensional no lo tengo muy claro podría ser que no estoy viendo aquí vamos a contratar a Mercedes yo creo que voy a tener barras sub un poco mal el tema pero bueno vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vamos con el cochecito otra llave por lo que veo bueno pues un poco de gasolina siempre nos lo va a agradecer el coche vamos a la tela, dejarla un poco porque la vez salta por arriba va a ser complicado por ir en coche por aquí vale, ya estamos en zona vale, esto yo creo que, bueno, no sé si es el arma que tengo que tener y jugar algo así no sé si estoy en dúo, sé porque me parece muy extraño esto atado, bueno, pues ala pues vamos a volver a la sala porque esto de que vayan de dos en dos me parece muy raro vale, bueno, nos han dado algunas cosillas un poco extraño, vamos a equiparlo, venga, porque total habrá que verlo, a ver el pase de batalla tenemos seis, esto, igual, pues bueno, queda aquí, ya completamos la página y los pavos los tenemos, no vamos a poder conseguir nada más que algo pequeñito esto es, por ejemplo, ya está podríamos haber equipado, la verdad, venga, vamos a equipar creo que lo equipado jugar, dúos, pues sí que estaba en dúos me ha parecido muy raro que todo lo haya encontrado claro, es que el primero, pero era un dúo también pensaba yo que eran enemigos esto queda ahí pillado siempre esta es la pantalla que nos han dado es bueno, un poco extraño todo aquí, todo, de todo, de todo latas de refrescos este es el pico nuevo que nos han dado a ver, que es como un puño a romper un árbol brazos que no pica golpea bueno, o sea, golpea va contundente lejos de aquí bueno, bueno, pues pues no sé qué por pues bien, vale por qué no nos vamos vale, apóyale la próxima aquí tengo zonas por descu aquí vamos descubriendo zonas a ver qué con este los oponentes con el que van a ir a las trimestrales o con la lanza relámpago vale, o sea, cualquiera de los dos vale si estructuras con una lanza relámpago descubre el sotra de la familia la pinta para aquí tranquilamente que esto es un enario este, yo creo que si no recuerdo mal había una misión en el agua por lo menos muy emblemático rojo rojo cofre atrás aquí esto esto escucho pero algo da lo voy a preparar par y bien dos bien podríamos pescar un rato porque total pero suele haber por lo menos un voy a pensar en pescarlo con mac escudo que ya lo meto otro pez de escudo para algún arma o algo otro pez de escudo cuando experiencias muy buena muy buena el arma vale bueno podemos para contratarlo vamos para contratarlo vamos vamos a hacer fusil de asalto devastador este es el que cubre carlos vendas dos llaves bastante bien de alijo y de todo esperad que luego también estás yo son más especial más especial que que bueno Quiero... Perón, perón. No es tanto. Nos van dando madera. Vale, pues nada. Tenemos un ojo rojo-azul que... Bueno... Un poquito de oro... Bueno... Es como... Es como... Es como... Nada. Nada. Un salto pegado ahí está. Vale, este es el... Vale, vale. Está atorgado. Era evidente. Vale, pues... Rápidas. Fuerta... Baja de munición. El nombre totalmente. Mucho. Lloro tampoco. 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 para arriba, pero claro, cuando estaba yo abajo ven daño a oponentes vale, lo he hecho con el arma rara esta también nos han dado una ¿te da el golpe? mira, al de vale, gasolinera baja de municiel, ubicación, con nombre parece que sí bueno, a ver, un momentito espera aquí un momento ahora, ahora vengo no, 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 no vale, ya estoy me ha estado esperando el mercenario es que han venido con la compra y he tenido que echar una mano vamos a ver vale, la tormenta está a punto de llegar así que casi, casi vamos a irnos con una moto y además parece, parece que está un poco lejos el centro o el círculo vamos por la carretera que siempre se va mejor coche que tampoco me disgusta tenemos un par de llaves porque claro, efectivamente aquí un oro cofre bueno recorrer cierta distancia en un vehículo recorrer 10.000 vamos a 7.000 pues vamos a recorrer la carretera que total izquierda tantera cinética pues había que ir a encontrar la guarida de la familia no sé qué en ciudad a estas motos pero bueno la fioela supongo, vamos a intentar escucharla con la cartera un poco bien plaza pintores descubre el sota de la familia en plaza pintores a ver si encontramos el sótano de las familias vamos a ver el sota de la familia maravillosos rojas rojas aquí la verdad es que así vamos a encontrar mañana la sótano yo creo estando por aquí arriba vamos a intentar ir hacia abajo más bien esto no es sótano tampoco para arriba la puta Ya sea mejor llevar esto Voy a ver, yo sé un sótano que había aquí al principio Estas estas Donde estaban las motos Bueno, bueno, una pena Bueno, pues venga, aquí lo dejamos A ver, 142.000 puntos de sprint No está nada mal Finalizamos emisión y otro día Gracias por esto Gracias por ver el video